Inversionista. ¿Estás buscando la ubicación perfecta para expandir tu negocio? ¿O invertir en el futuro industrial de Ciudad Victoria? Esta bodega en el Libramiento Naciones Unidas es más que solo espacio, es tu próxima gran oportunidad. Con un terreno de más de 5.000 metros cuadrados, esta propiedad tiene todo lo que necesitas para maniobras, estacionamiento y almacenamiento al aire libre. La nave cuenta con más de 3.000 metros cuadrados de construcción, incluyendo oficinas y áreas de trabajo flexibles que puedes adaptar a tus operaciones. Ubicada en el corazón de la actividad industrial, con acceso directo a las principales carreteras del norte y del centro del país. Esta es tu oportunidad de hacer una inversión estratégica en una de las zonas de mayor crecimiento industrial. Contáctanos hoy y descubre cómo esta propiedad puede llevar tu negocio al siguiente nivel.